Madera victoria. Gol de Wanderers, no sé si califica como golazo, porque era muy bueno el remate de Diego Hernández que se terminó desviando, me parece en el pie derecho de Ángel Cayetano, descolocó al guardameta Joaquín Silva y en 5 minutos de la primera parte un remate que llevaba a destino de ángulo superior izquierdo, terminó desviándose y colocándose en el medio del arco, defendido por Silva, 5 minutos, primera parte, Wanderers 1, cerro largo 0, Diego Hernández con ayuda del Cayetano. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Wanderers la trabajaba por la derecha, con paciencia, sin apuro, la pelota llegó a Hernández y Hernández decidió sacar el latigazo porque vio el espacio, la pelota tuvo un rebote, pintaba para golazo, lo catalogamos de golazo, porque además el local abre el marcador bien temprano en el partido, para lograr tranquilidad, para jugar con comodidad. Vuelve a pasarla el balón a Augusto Max, aquí está Augusto Max por la tribuna de enfrente, quiere combinar con Beltrán, no se entendieron. Igual va a ser de Oneto, Oneto que viene con la pelota finalmente con Otormín, Otormín que tiene que retroceder 20 metros más atrás y por el callejón central la viene teniendo Cayetano. Prácticamente todo cerro largo en territorio bohemio. Aquí está Cayetano con la pelota Cayetano que la mueve para Martín Freira por la tribuna, Tito Borja va a Ferreira mandando el centro pasado, carga de cabeza, no va a poder Dillorio, persiste el peligro. La busca por el otro sector, finalmente Marcos Enrique centro, el golpe de cabeza de Dillorio, la baja finalmente en el coco, el golpe de cabeza, ¡estamos! ¡Gol, Max! ¡Gol! De Cerro Largo Augusto Max, cuando faltaban 30 segundos para cumplir el tiempo reglamentario, aquí en el parque viera, no se definía más a mandar el centro al equipo de Cerro Largo, cruzaron la pelota. De Lobdulio Varela, la Tito Borjas, allí vino el centro de Ferreira, Cocaso que vino de Dillorio, Cocaso que siguió de Marcos Enrique, Cocaso en tercera ocasión de Augusto Max, para colocar el valor entre el Nacho de Arroa Barrena y Juan Izquierdo, en la hora del primer tiempo, empate en Agachán, Wanderzuno, Cerro Largo 1, el chiquitito Augusto Max la cabeceó dentro del área. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Aquello de dos cabezazos en el área es gol, realmente en este caso no se cumple, porque fueron tres cabezazos en el área para que fueran gol. Pasividad de la defensa de Wanderz en toda la jugada, porque arrancó por la derecha, vino hacia la izquierda, las dos orillas, el centro que llegó, la peinaron, pasó de vuelta hacia la izquierda, volvió a venir el centro, ahí hubo dos cabezazos, y el tercero, sí, todos fueron de Cerro Largo, ninguno de Wanderz para interceptar, y sobre el final, Cerro Largo pone el partido en tablas. Había hecho un poco más que Wanderz, en búsqueda del arco rival, tampoco era mucho, pero se lleva el premio a esa insistencia, el conjunto de Danielo. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Un día es prolijidad bárbara, pero una gana bárbara. Un papá elérico, balón que viene recuperándola finalmente, Oneto, Oneto que va para Otormín, perdoname Martín, porque la recupera Cerro Largo, y arranca Otormín con el esférico, viene para Oneto, se entra al medio, Oneto Buscari, y ¡Adiós! ¡Gol! De Cerro Largo, el argentino Lucas Dillorio, un contragolpe bien recuperado por el equipo Arachán, contra la tribuna Obdulio Varela, presionaron la salida del Montevideo Wanderz, y se juntaron las dos, Odio, Oneto y Otormín, para que viniera el centro, por parte del ex hombre de Progreso, pelota que punteó en el primer palo Dillorio, y en nueve minutos de este segundo tiempo, Cerro Largo se sigue ilusionando con el clausura Wanderz, uno, el Arachán dos, el argentino Dillorio, para que lo dé vuelta a la visita. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Y esto es el manual perfecto del contragolpe, robamos la pelota por el sector izquierdo, por el sector de la tribuna opuesta, empezamos a tocar, crecemos en la cancha con dos o tres toques, y metemos la pelota al medio de manera perfecta, para saltearnos a la defensa, para que nuestro jugador anticipe a su rival, y toque la pelota ante la salida del arquero, y desde tierras de Cerro Largo, venga el grito de festejo, porque dan vuelta al partido. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, Hashtag, Fútbol Club por 13.30 AM. Me voy. Me voy. Me voy. Gracias.